Como comerciantes nos sentimos orgullosos de tener un mercado modelo. Muy agradecidos al señor Alcalde. Más mercados cholanos. Palabra empeñada, palabra cumplida. ¡Alcalde Cholano, venga con sus horas! El alcalde Edwin Castellanos inauguró el mercado primero de marzo con una inversión de más de 4 millones de bolivianos. Esta infraestructura ecológica y moderna cuenta con baños, lavanderías, salas de reuniones, más de 280 puestos y una comisaría. Ambientes amplios y cómodos para comerciantes y ciudadanos. Con Cholango. Cochabamba crece.